Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como está bien en el título, chicos. Hoy traemos la equipación del Getafe Club de Fútbol 2019-2020. Bueno, la verdad es que es una camiseta que yo cuando la abrí, me compré esta para mí y para mi hermano, empecé a verla por detrás y dije que guay, ha llegado todo bien, le di la vuelta, vi el escudo, luego me fijé en el color y la verdad es que es una de las peores camisetas que he comprado. ¿Por qué? Porque como siempre digo, yo casi todas las camisetas que tengo, a excepción de algunas como esta, por ejemplo, el Fuenlabrada, en la que por cierto tenéis una review en el canal, son fake, son falsas, son réplicas que suelen costar entre 20 y 25 euros más o menos. Entonces, la pedí, la camiseta, me llegó, no me llegó bien, yo reclamé porque es algo que siempre os digo, que si no os viene bien una camiseta, reclaméis y me volvieron todo el dinero, ¿vale? Entonces, es algo que tenéis que hacer, si alguna camiseta os viene mal, pues reclamad, que casi seguro que te devuelvan una parte o incluso el dinero entero, como me ha pasado a mí en este caso y además he conseguido sacar la camiseta, que es una camiseta que es bastante falsa, pero bueno, pues si algún día juego al JETA, pues me la pongo o bueno, para hacer un poquito el tonto o incluso para hacer este bien. Entonces, voy a mostraros ya cómo es esta camiseta. Lo primero que os destacó es que a nivel de material es completamente distinto a lo original, ¿vale? La original es, no sé, no sé cómo describirlo. Este material es muy de camisetas básicas falsas, son todas las camisetas iguales, entonces, no sé, no sé definirlo, pero es un material muy fino, se nota que es de mala calidad y ya empezando por ahí no da buena espina. En cuanto al diseño, vemos el color azul que suele llevar el Getafe, pero es verdad que el color del Getafe es distinto, o sea, es un azul un poquito menos oscuro, un poquito más vivo, más eléctrico y la verdad es que ahí sí que se nota la diferencia, como veis, de que este azul es distinto. Pero, donde más se nota es en el escudo. Veis este escudo, que para empezar, en el escudo del Getafe no es cosido, ¿vale? Este escudo es cosido y el del Getafe no es cosido. El círculo que rodea al escudo del Getafe no es de ese color, porque aquí parece que es negro y es que queda fatal. El reborde que tienen es gris, los colores están como demasiado apagados y sobre todo, lo que digo, no es cosido y se ve muy, muy falso. En cuanto al resto de la camiseta, no está tan mal. Incluso si hubiese ya venido bien el escudo, lo del color igual ni te das cuenta, porque, como digo, el HOMA, como veis, está bien cosido, en blanco bien, la publicidad de Tecnocasa está bien, no hay ningún problema. Las mangas, como veis, el parche de la liga está bien, con las cuatro garras. Sí que es verdad que creo que el original es pegatina y no es cosido, pero bueno, esto se podría pasar, tampoco pasa nada. La otra manga también con la garra queda bien, no hay ningún problema. Y el cuello en blanco circular, con aquí los triangulitos que ha metido HOMA, está guay. Parte de atrás es donde mejor está la camiseta. Vemos la banderita de España del Getafe y luego el número de Cucurella con el 2 al 15, tipografía de la liga, con el escudo del Getafe, como siempre, en la parte de abajo del escudo. Yo cuando abrí la camiseta la vi así, vi Cucurella 15, vi el número, el escudo, vi el detallito del Getafe, le di la vuelta, vi el HOMA Tecnocasa y cuando vi el escudo dije, madre mía, la camiseta que me ha venido. Pese a esto, no es la peor camiseta falsa que he recibido, la peor fue la del Villarreal, que la tenéis por el canal, pero sí que es una camiseta que se nota mucho que es falsa. No sé, a mí me recordó un poco a la que compro en algunos puestos de Madrid Centro, que las venden así, que se ve que es muy falsa. Y no sé por qué pasa, el año pasado la del Getafe me llegó mal, pero no estaba tan mal, el material estaba perfecto, es exactamente igual que la original. Sí que es verdad que tenía en la parte de atrás algún detallito mal, o la bandera de España estaba torcida, pero no entiendo cómo este año lo han hecho tan tan mal. Sí que es verdad que fue culpa mía, porque no vi fotos de la camiseta al comprármela. Como siempre digo, cuando compréis una camiseta mal, casi siempre suele ser porque no nos hemos fijado demasiado bien y no nos hemos informado lo suficiente. En este caso yo la tenía que comprar para un regalo de cumpleaños, que era para mi hermano, iba con prisas, no me fijo mucho en los comentarios y la compré. Si yo me hubiese parado a analizar la camiseta, me hubiese visto que es falsa. Para ello, os metéis en los comentarios de la página donde compréis, yo se lo compraré en DHgate, pues os metéis ahí y veis los comentarios. ¿Que no tiene comentarios? Habláis con el vendedor. Oye, por favor, ¿me puedes pasar una foto del producto para que lo vea? Te pasa la foto. Y seguramente si hubiese hecho eso, me hubiese pasado esta foto, hubiese visto el escudo y no lo hubiese comprado. Si te pasa una foto auténtica y te llega esto, muy sencillo, tú lo reclamas, le dices, oye, esta es la foto que me pasaste y esto es lo que me han mandado, esto no es lo mismo, entonces me devuelves el dinero. Y al final sales ganando una camiseta, que sí que es verdad que no es lo que tú querías, pero por lo menos no pierdes el dinero. Entonces, yo lo que os recomiendo, como siempre digo, es que os fijéis en los comentarios y si no, pedáis una foto al proveedor. En este caso yo no lo hice y me he llevado esta camiseta que no está tan mal, no está tan mal, pero se nota mucho que es falsa. Así que bueno, pues, la edición aprendida y para las próximas camisetas a mirar comentarios, a pedir fotos y así no volver a pasar. Sin más, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. También un vídeo para que veáis que no siempre me llegan a mí las camisetas bien y que a veces también los chinos como que me la cuelan, pero bueno, conseguí recuperar todo el dinero. Y nada, que dejadme vosotros en comentarios vuestras experiencias, qué os ha pasado. Un día pedisteis una camiseta y os llegó otra o pedisteis un nombre y os llegó otro o no sé, cualquier cosa que os haya pasado. Si tenéis alguna pregunta me la podéis dejar en los comentarios y como siempre digo, que os suscribáis al canal, que os deje puesto like y que nos vemos el domingo que viene en un nuevo vídeo. Adiós.